La ciudad de Ferguson, en Estados Unidos, continuó ardiendo en protestas por la absolución sin cargos el pasado lunes del policía blanco que este verano mató a tirosa Michael Brown, un joven de raza negra que se encontraba desarmado. Y las llamas de Ferguson, donde se registraron 12 incendios, han prendido la mecha de otras manifestaciones, la mayoría pacíficas, que se han extendido ya por todo Estados Unidos. Las más grandes, las vividas este martes, en Nueva York, Chicago, Los Ángeles o Washington. Allí los congregados al grito de basta de policía racista o sin justicia no hay paz, dejaron claro que la brecha racial continúa abierta en los Estados Unidos. Así lo describe para la radio pública de Ecuador Abuyen Fubea, representante en España del movimiento panafricanista internacional. Lo que ha pasado en Estados Unidos nos parece que la población negra ha mostrado en primer lugar mucha dignidad, porque si los negros no salen a manifestarse serían indignos. Porque el sistema judicial, el sistema policial prácticamente impide que haya justicia. Apoyamos desde el movimiento panafricanista de España, desde la cuarta internacional panafricanista, apoyamos las acciones que ha habido, todas las acciones. Además, que estos hechos se produzcan bajo el mando del primer presidente negro de los Estados Unidos, duele especialmente a la comunidad afroamericana. Y creemos que justamente ha sido un fracaso para muchísima gente negra y afroamericana y africana y para los pueblos en general de América Latina. Y los latinos y los inmigrantes que Obama ha sido incapaz de cumplir sus promesas y de ajustarse con las personas que en su mayoría le votaron. Los negros votaron a Obama casi en el 98%. Eso sí, los hechos de Ferguson, según Enfubea, ponen de manifiesto una herida racial que se ha mantenido silenciada por los grandes medios de comunicación durante años. Lo que pasó es que después de la lucha por los derechos civiles, después de la lucha del movimiento del poder negro, el Estado norteamericano aupó a una burguesía negra, que es la que sale de los medios de comunicación, que es la que transmite esa imagen. Pero los negros siguen teniendo una esperanza de vida muy por debajo de la de los blancos. Los negros siguen cobrando 30 veces menos que un blanco. El índice de paro de la población negra sigue siendo tres veces más que la que tenían los blancos. Y luego la voluntariedad policial y la impunidad con que las fuerzas del orden del Estado actúan, sobre todo contra la juventud negra. Y es que, según afirmaba la misma Comisión de Sentencias de los Estados Unidos, las sentencias contra un hombre negro son, por regla general, hasta 20 veces más duras que a un hombre blanco. Desigualdades contra las que continúan alzándose quienes estos días han salido a las calles no solo de Ferguson, sino de más de un centenar de ciudades norteamericanas. Desde la Redacción Internacional en Madrid de España, Elena Martínez, Ecuador en Movimiento.